Bienvenidos a la rueda de prensa de Ciutadans de hoy día 17 de octubre de 2011. Hoy la actualidad y probablemente será así durante toda esta semana, está marcada por la celebración del Foro de San Sebastián. Una conferencia que según los cuerpos y fuerzas de seguridad es un teatro, es una escenificación construida por la banda terrorista ETA para visualizar el final del terrorismo, un final del terrorismo donde no haya ni vencedores ni vencidos, sino que haya un equilibrio entre dos partes, como según ellos dicen que están en guerra. Para Ciutadans la solución y el único final para la banda terrorista ETA es entregar las armas y que sus miembros se presenten delante de la justicia. Como dijimos, una vez Bildu pudo presentarse en las últimas elecciones municipales, de estos Bildus tenemos estos lodos. La posibilidad de que Bildu capitalice al final del terrorismo, que Bildu haya entrado en las instituciones del Estado, en los ayuntamientos, y que Bildu esté marcando la agenda política del final del terrorismo, es sin duda un fracaso para el Estado de Derecho. Desde Ciutadans lamentamos también que la justicia no haya todavía impedido que la coalición AMAYUR, que está encabezada por miembros de la izquierda virtual, se presente a las elecciones generales. Porque eso va a significar no solo que ETA esté en los ayuntamientos del País Vasco, sino que ETA va a estar en el Congreso de los Diputados once años después. Que Bildu es Batasuna y que Batasuna es ETA es evidente. Que Mayur es Bildu y que Bildu es Batasuna y que Batasuna es ETA es evidente. Y ninguna conferencia, ningún foro, ninguna escenificación, ningún teatro de los terroristas y de los que lo amparan lo van a negar. Desde Ciutadans vemos con absoluta preocupación la presencia de un miembro del Partido Socialista de Euskadi en este foro. También vemos con preocupación la presencia de algunos actores internacionales como Kofi Annan, como el anterior presidente de Irlanda, como el principal miembro de la banda terrorista IRA en este foro. Y lo vemos con preocupación porque evidencia esa presencia que el gobierno de España no ha impedido diplomáticamente que estas personas participen de este foro. Y en el momento que el gobierno de España no impide que estos actores políticos internacionales participen de este foro farsa, de este foro trampa, evidencia una connivencia del gobierno de España con esta escenificación. Los demócratas y nuestro Estado de Derecho no podemos permitir que aquellos que no condenan la violencia terrorista de ETA, que aquellos que no piden el fin de ETA, estén presentes en nuestras instituciones democráticas y marquen la agenda política de nuestro país. Y todavía mucho menos que ETA capitalice este final de la violencia. Desde Ciutadans esperamos que el fin de ETA esté próximo. Es evidentemente un anhelo para cualquier demócrata de nuestro país. 40 años de terrorismo y casi 900 personas asesinadas evidencian esta necesidad. Pero lo que no podemos permitir es que esta banda terrorista que ha matado a tantos inocentes, que ha sembrado de terror y de sangre en nuestro país, capitalice su final. Un final que no viene dado por la negociación, sino que viene dado por la presión policial y por la aplicación del Estado de Derecho. Justicia y ley. Democracia, justicia y ley han sido los instrumentos de nuestro Estado de Derecho para llegar al final del terrorismo. Por ello, esta falsa, esta trampa de conferencia de paz que hoy se celebra en el País Vasco no nos parece el marco más adecuado para escenificar este final. Porque desde Ciutadans recordamos que aquí no ha habido una guerra, que aquí no ha habido dos bandos enfrentados, sino que ha habido una banda terrorista nacionalista que ha intentado imponer el terror al conjunto de la sociedad vasca y al conjunto de la sociedad española. Aquí ha habido unos asesinos y unos asesinados. Ha habido unos verdugos y unas víctimas. Ha habido unos terroristas y ha habido unos ciudadanos que han sufrido la lacra del terrorismo. Pero, Ciutadans, la paz no es un objetivo. La paz es una derivada de la aplicación de una máxima, que es la justicia. El Estado de Derecho tiene que garantizar la justicia. Y la paz es una derivada de la misma. Una paz sin justicia no es paz. Es una derrota. Y nuestro Estado de Derecho no puede caer derrotado por una banda de criminales, de terroristas, que han sembrado de muerte nuestro país. que han sembrado de muerte miles de familias de nuestro país. Que han puesto en jaque a nuestra democracia. Y que solo la firmeza democrática de nuestro país, la firmeza de las instituciones del Estado, la firmeza policial y la firmeza de la justicia han llevado a esta banda de criminales a plantearse el fin de sus actividades terroristas. Ni armadas, ni lucha armada, ni nada que se le parezca. Son terroristas que han sembrado el terror en nuestro país. Por lo tanto, ante aquellos que quieren atajos para conseguir la paz, renunciando a la justicia, desde Ciutadans decimos no. No sabemos si el gobierno de España y el señor Zapatero quiere ponerse una última medalla en esta pésima legislatura. Una medalla a través de la declaración del final de las actividades terroristas de la banda terrorista ETA. No sabemos si está forzando los tiempos para poder acabar su mandato con una supuesta paz. No en el País Vasco, sino en el conjunto de España. Nos tememos que es así. Y lo denunciaremos. Y lo denunciamos. Para Ciutadans, en este, entre comillas, conflicto, tiene que haber un vencedor que es el Estado de Derecho y la memoria de las víctimas. Y tiene que haber unos vencidos que son los terroristas y sus brazos políticos. Esa será la única paz justa. Porque la paz sin justicia no es paz. Es una rendición. Es claudicar. Es perder. Y nuestro Estado de Derecho ha sacrificado demasiadas personas inocentes. Ha sacrificado demasiada sangre en defensa de los ideales democráticos para que ahora, por las prisas de un presidente o de un partido socialista o europeo español que quiere capitalizar a través de réditos electorales el fin de ETA alcance su objetivo. Ni los terroristas ni su brazo político Bildu o Amayur deben capitalizar el final de ETA. Aquellos que lo deben capitalizar es el Estado de Derecho las víctimas y su memoria. Por lo tanto, para Ciutadans el objetivo de la paz es un objetivo legítimo siempre y cuando la justicia sea el medio. Y siempre estaremos con las víctimas y sus familiares antes que con los verdugos y sus cómplices. Otro tema de actualidad que merece la valoración de Ciutadans es la ocupación llevada a cabo por determinados indignados en Madrid y Barcelona de algunos edificios de viviendas vacías. Ciutadans está profundamente preocupado por el drama humano que suponen los desalojos de ciudadanos que no pueden hacer frente a su hipoteca. Ciutadans ha abanderado la iniciativa legislativa que se está llevando a cabo en el Parlamento de Cataluña para que prospere la adopción en pago e incluso hemos propuesto la posibilidad de que se cree un fondo de rescate público para los ciudadanos con más dificultades y aquellos que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca y son por ello desahuciados, desalojados, personas que se quedan con la deuda, pierden su vivienda y se quedan con una deuda que les va a castigar y les va a llevar a la muerte civil de por vida. Para Ciutadans si con dinero público hemos rescatado entidades financieras es justo y necesario que también queremos un fondo público para rescatar a los ciudadanos, para rescatar a sus personas. el importe de este fondo sería ridículo comparado con las decenas de miles de millones de euros que hemos entregado a los bancos para que salgan de su actual situación. Por lo tanto, Ciutadans no está al margen de este drama sino que ha liderado un intento de solución un intento de solución que partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han bloqueado y boicoteado tanto el Parlamento de Cataluña como el Congreso de los Diputados. Pero también los partidos políticos debemos de ser conscientes de que esta situación insostenible con un nivel de drago humano intolerable no puede amparar vulneraciones de la ley y la propiedad privada es un principio de nuestro Estado de Derecho. Por lo tanto, reiteramos nuestra petición al resto de fuerzas parlamentarias para que de una vez por todas prospere mecanismos de acción en pago y que se considere seriamente la posibilidad de crear este fondo para rescate de personas. La ley la ley y la justicia tienen que ser los mecanismos que nuestro Estado de Derecho utilice para devolver la dignidad a aquellas personas que la han perdido por no poder hacer frente al pago de su hipoteca pero no amparar la vulneración de un principio que es la propiedad privada en nuestro Estado de Derecho que nuestra justicia también ampara y legítima. Y finalmente como Situán se advirtió el Partido Popular y Convergencia y Unión van a pactar los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona es decir Partido Popular y Convergencia van a continuar lo que ya parece un auténtico matrimonio político. dicen que los que dos que duermen en el mismo conchón se vuelven de la misma condición y bueno evidentemente que el Partido Popular ya lleva tiempo evidenciando que se está volviendo en la condición nacionalista el Partido Popular dio su apoyo indirecto pero un apoyo a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de Catoña para 2011 a cambio de nada bueno a cambio sí a cambio de poder político pero renunciando a su modelo de sociedad y renunciando a sus principios para conseguir poder. Los últimos movimientos del Partido Popular buscando atraer a los sectores del electorado convergente menos soberanista favoreciendo o permitiendo la posibilidad de negociar el concierto fiscal no poniendo como una condición indispensable para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat ni para la aprobación de estos presupuestos en la ciudad de Barcelona en el cumplimiento de la ley. Cuando decimos cumplir la ley significa cumplir las sentencias de la Tribuna Constitucional y las sentencias del Tribunal Supremo. Es decir apoyando a Convergencia y Unión a cambio de poder renunciando a sus principios evidencian que el Partido Popular no es un partido de fiar. El Partido Popular no es un partido de fiar para sus votantes porque una vez más como ya hizo el PSC como ya hace el PSC como históricamente hace el PSC en nuestra comunidad utiliza los votos de aquellos ciudadanos que les votaron para que defendieran unos principios claros que es un modelo de convivencia de nuestra sociedad donde el respeto a todos los ciudadanos es el rector una vez pasadas las elecciones utilizan estos votos para alcanzar el único objetivo que tiene el Partido Popular en Cataluña que es formar parte del club de los nacionalistas y alcanzar cotas de poder político en nuestra comunidad. Ese es su único objetivo. para ello sacrifica los derechos de los ciudadanos y sacrifica algo que es todavía mucho más grave que es un modelo de sociedad. En Barcelona va a sacrificar un modelo de ciudad sabemos que no va a obligar al alcalde al alcalde de Barcelona a cumplir con la ley sabemos que no va a poner como una de las condiciones la derogación del reglamento de usos lingüísticos en nuestra ciudad un reglamento que atenta contra la convivencia lingüística y que atenta contra los derechos del conjunto de ciudadanos de Barcelona que es que la administración sea respetuosa con la pluralidad lingüística de nuestra ciudad y con la legalidad. Y sabemos que no lo va a hacer porque el PP se requiere contrapartidas de poder sabemos que la negociación con Convergencia y Unión en las elecciones en los presupuestos de la Generalitat tenía como objetivos conseguir cuotas de poder en la Diputación de Barcelona conseguir el control de un medio de comunicación público como radio sin ir más lejos y ganarse espacios electorales criptoconvergentes en nuestra comunidad. Eso es lo que va a volver a hacer en Barcelona. Por lo tanto advertimos a los votantes del Partido Popular que este partido no es un partido de fiar que siempre se plegará a las necesidades de los nacionalistas porque su objetivo no es cambiar la sociedad ni de devolver los derechos al conjunto de ciudadanos sino simplemente alcanzar cuotas de poder político sin dudar para ello en sacrificar los principios de igualdad que deberían regir su labor política. Con esto damos por finalizar esta breve rueda de prensa de hoy si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!